Soy Udmach y quiero ser comunicadora social. Soy Udmach y quiero ser licenciado en gestión ambiental. Yo soy Udmach y quiero ser un médico. Soy Udmach y voy a ser un ingeniero en comercio internacional. Yo soy Udmach y voy a ser una gran economista. Yo soy Udmach y voy a ser ingeniera en contabilidad y auditoría. Yo soy Udmach y quiero ser economista agropecuaria. Yo soy Udmach y quiero ser ingeniero acuícola. Yo soy Udmach y quiero ser ingeniero agrónomo. Yo soy Udmach y quiero ser médica veterinaria. ¿Y tú qué quieres ser? Udmach, matrículas abiertas. Periodo Académico 2017-2018. César Quesada va, rector.